¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy tenemos una confesión de estas cosas que de repente pasan por mi mente super random. Este de Anecdotario ya lo vieron en el título, pero creo que se van a identificar. Me atrevería a decir que muchos, no quiero decir todos, pero el 90% de las personas que me vean se identificarán con esta situación. Sí, porque cuando hay vacas flacas, pues uno lo recuerda después hasta con alegría y todo, porque el camino va recorriéndolo y te das cuenta que vas avanzando, ¿no? Hay veces que tú te sientes atorado en la vida, pero si regresas y volteas hacia atrás, te das cuenta que las cosas no van tan mal, que cada vez puedes ir mejor. El otro estaba platicando con este pinche gordito que tengo aquí sobre esas veces que teníamos el presupuesto así contado, ¿no? Los pesos, las monedas, los billetes contados. Querías quedar bien con tu chica y no tenías bar. O que hacías la vaquita con tus amigos y comías como rey el lunes, pero terminabas el jueves y el viernes hecho mierda. Entonces, vamos a platicar esas cosas que justamente me han pasado, que son como, como se los digo, son datos curiosos, ¿no? Y me puse como a remembrar, a recordar justo esas ocasiones. Es un micro anecdotario. Un día, justamente las primeras veces que yo andaba con mi esposa, que era mi novia en ese momento, pues salíamos, ¿no? Y a ver, yo siempre he sido un güey súper sincero. Yo no soy vendehumo, yo soy lo que soy, ¿no? O sea, digamos que cuando... Ese es padre con mi esposa, ¿viste? Cuando me casé con ella. Muchos influencers, llamémosle, mucha gente que se dedica a las redes sociales, tuvo novia, digamos, que ya estando en este medio. Y entonces, puta, yo lo he visto con amigos y amigas, que es un rollo para andar con alguien, porque siempre se sienten medio paranoicos de si se acercan contigo por conveniencia o si realmente te quieren, etcétera. Entonces, está cabrón. Yo me ahorré esa parte, porque yo empecé a andar con Dana cuando estaba todavía en TV Azteca y yo, y no, pues digo, ya salía a cuadro, pero pues no era ni poquito famoso. O sea, me ubicaban algunas personas muy específicas. Salía en la tele una vez a la semana y se acabó. Entonces, dicho esto, empiezo a andar con Dana. Nos gustamos en ese momento, nos fuimos agarrando cariño y pues era lo que es, ¿no? Hormiguita Obrera, TV Azteca, Construyendo Mi Carrera, Poco a Poco, Godín, Quincena, Limitada... No, pues ni siquiera Quincena, güey, porque ya se los he platicado en otras ocasiones. Allá, en mis épocas, me pagaban por programa al aire, güey. O sea, podía estarle chingando toda la semana. Llegaba el domingo, no, salió tu programa, hermano. No te pagan, a la verga. Entonces, bueno, ni siquiera la Quincena, este, segura la teníamos. El punto es que, pues, digo, Dana no anduvo conmigo por billetudo, sino por amor. Y entonces, entre los dos ya juntábamos, no, hacíamos equipo y nos adaptábamos a las circunstancias. Que hay dinero, pues, perfecto, vámonos a un restaurante. Que no, pues, vamos al súper, compramos cosas y vemos una peli en la casa. Entonces, no había problema. Pero teníamos amigos de todo tipo. Y entonces, una amiga de Dana cumple años, ¿no? Y entonces la queríamos mucho y se hacían muchas buenas fiestas en su casa. Pues, bueno, cuando te invitan a tu casa, por lo general, pues, es de vaquita, ¿no? Pues, cada quien lleva sus cosas. O el anfitrión, pues, se mocha con todo. Y no hay problema. Pues, bueno, esa vez, como era una ocasión especial, era el cumpleaños. Y nos citan en un restaurante de La Condesa, güey. Un restaurante de La Condesa mamoncísimo en un hotel boutique. Y entonces llegamos y así, súper nice, con un sushi delicioso. Y entonces, pues, bueno, ¿cómo me identificaba? En paréntesis, ¿cómo me identificaba con esa canción de vacilos? Salir a rumbras y fijarme en la cuenta. Eso es lo que él quería. Yo también. Pero en ese momento tenía que fijarme justamente, pues, en los precios, güey, normal, ¿no? Y entonces hacías tus cuentas, ¿no? Y así, a ver, este sushi me gusta, pero... Era quincena. Estaba bien. O sea, digamos que me podía dar el lujo de echarme un sushi, unos buenos traguitos. Una chela, que ya sabes que la chela en un restaurante te la dejan Irene, ¿no? Entonces te la dejan más cara. Para no hacerles el cuento largo. Pues se invitó, no sé, güey, habremos ido 15, ¿no? Era medio pequeño, ¿no? Pero, pues, todo el mundo pedía botellas, chupe, sushi, ta, ta, ta. Y, bueno, llega la hora de la cuenta. Y yo así, yo me comento. Y de repente, pues, ok, son tantos mil pesos, este, entre 15. ¿What? Puta madre, pues, ¿qué dices, güey? Este, ¿cómo? Entre 15. Entonces yo tenía que pagar, digamos que la quinceava, no la quinceava, dos quinceavas partes, porque éramos dos. Y entonces, pues, nuestro pinche limitación, ¿no? Si Dan y yo estábamos como adaptándonos a nuestro presupuesto y siendo felices en la vida, de repente nos dan la noticia que lo dividíamos equitativamente entre todos, como si todos hubiéramos tomado y comido igual. Yo sé que me estás viendo y te estás identificando en este momento porque a todo el mundo nos ha pasado. Y entonces, pues, bueno, o sea, estás ahí y estás festejando a la amiga. Y, pues, ¿qué le dices? ¿La quieres mucho? Pues, ¿qué le dices, güey, no? No vas tú a ser el pinche aguafiestas que diga, ¡ay, no tengo! Los demás, no sé cuál era su situación, yo los veía, pues, sí, digamos que más holgaditos de presupuesto, o sea, que tenían una edad en la que ya estaban trabajando mucho más. No sé, güey, o sea, yo sentía que a mejor era paranoia, yo sentía que yo era el más vulnerable, pero, pues, güey, además, es el güey que trabaja en TV Azteca en la tele, ¿no? Pues, ¿cuál es el pedo, cabrón? Pues, nunca te imaginas que vas a estar en unas condiciones paupérrimas. Y, entonces, yo así, saco, ¡ay, qué joya! Saco mi tarjeta de Banco Azteca. ¡Ah, esta es la que tengo nomás para... Obvio, tengo 10 American Express, pero tené esta. Y, para no hacerles el cuento largo, lo que me tocaba era justamente lo que me acababan de depositar ese día. Miento, me sobran como, no sé, 1,500 pesos, ¿no? De todo lo que yo pudiera tener, como 1,000 pesos. No sé, güey, una cosa de nada, pero ahorita les voy a decir por qué es importante esto. Porque dije, puta, güey, si no, no estén. Y Dan y yo, platicando, no, pues, bueno, ni pedo, pues, ahí nos vamos organizando, no hay problema, no sé qué. Salimos, hay veces que así es este pedo, güey. De repente vas tú dándole tributo al universo para después cobrar lo retroactivo y que te dé bendiciones, pero en algún momento sí la pasas medio mal. Salgo, güey, y mi carro se lo llevó la grúa, cabrón. ¡No puede ser! Entonces, apagar la pinche grúa y la arrastre y ya sabes, toda esa madre. Y así yo, no mames, güey, así. Ya nada más me reía, cabrón. Yo decía, un día me voy a reír de esto. Y sí, gracias a Dios me puedo reír de esto. Me acuerdo, güey. Mira, fíjate, yo soy un güey siempre, toda la vida he sido como muy observador. Y por ahí, obviamente, yo no conocía, no éramos amigos, nunca nos habíamos presentado. Estaba Lalo España con otros amigos de Televisa. Y los güeyes así, ah, y medio acá enfiestados y echando de su madre. Y yo dije, ah, un día voy a ser compa de ese güey. Y ya, qué cagado, güey. Después fuimos amigos y ya tengo para pagar la cuenta sin problema. Pero en ese momento, no mames, ¿cómo? Es que no quiero decir la palabra sufrir porque, güey, sufres por otras cosas más importantes. Pero sí, sí, sudas fríito, ¿no? Sí, dices, ay, cabrón, no me voy a ir, está bien. Y ya, el resto es historia. Poco a poco fue convirtiéndose en algo chido. Digamos, mi carrera fue afianzándose. Y hoy les puedo platicar con cariño de eso. Y eso ya trabajaba, güey. Eso ya trabajaba. Digamos que si nos transportamos a unos cuantos años antes, estaba cabrón porque estaba en la universidad. Y entonces, mi papá me daba mi semana, ¿no? Me daba los, no sé si los lunes o los domingos. Me daba una lana. Güey, así me acuerdo yo. 250 pesos, ¿eh? Según yo eso era. Me daba 250 pesos y para eso me tenía que alcanzar. Para los transportes, si yo comía afuera, si yo necesitaba lo que fuera, era 250 pesos. Y entonces, más o menos, tú lo dividías, ¿no? Para los cinco días, ¿no? Pues, a 50 pesos, pues, bueno, güey. Aquí el metro, en ese momento, pues, estaba muy barato. No sé cuánto costaba. Entonces, pues, bueno, 50 pesos para el día no estaba mal, ¿no? Te alcanzaba, igual, para echarte una quesadilla. Tenía que agarrar un microbus primero, después el metro. Agarrar el microbus ahí en la viga. Me llevaba el metro Zapata, metro Zapata, al metro Hidalgo. Y después tenía que comer allá, en la Septién, en la de periodismo. Y así, ¿no? Y entonces, pues, bueno, más o menos te organizaba. Todo iba bien hasta que a alguien se le ocurría ir por unas chelas, güey. O ir por algo de comer. Y entonces, puta madre, ¿no? Entonces, en la Septién, en la de periodismo, en mis épocas por lo menos, la matrícula escolar estaba súper variada. Había gente con muy buen poder adquisitivo y había gente que vivíamos al día. Había gente que vivía en el DF, otros que vivían en el Estado de México, otros que vivían en otros estados. Estaba cabrón. O sea, iban todos a estudiar periodismo. Entonces, había presupuesto variado, digamos. Y en mi casa no es como que me faltara nada, güey. O sea, gracias a Dios, mi papá. En ese momento yo vivía con mi papá y con mi hermano. Y, pues, todo chido. Entonces, pero, pues, es parte de la educación que te dan tus papás, ¿no? De repente uno, ya cuando es papá, dice, no, mamá, tengo que educar a mis hijos también. Porque a veces que le quieres dar manos llenas todo, ¿no? Este, ya me estoy desviando del tema. Pero el punto es que mi papá, yo creo que a propósito, ¿no? No es como que le sobrara dinero, pero tampoco le faltaba. Pero decía, esto es, güey. Y tú te haces bolas, cabrón, ¿no? Y entonces, pues, de repente decía, aplicaba mucho la comida. Aparte de las chelas. Iba con mis amigos Chava y Lisa. Y nos juntábamos y decíamos, vamos a las que tiras. Y entonces, pues, quien tuviera dinero ahí estaba padre, güey. Porque quien tuviera dinero en ese momento, ahí está, güey, ¿no? Y pagábamos y ya lo compartíamos entre todos. Pero ya te chingaste y ya te gastaste todo el pinche dinero del resto de la semana, güey. Entonces, ya después, también ellos se mochaban, ¿me explico? O sea, ya después, otro día que alguien de la bolita teníamos dinero. El otro se mochaba y era el que pagaba las quesadillas. O era el que pagaba los tacos. O era el que pagaba. Y entonces, pues, ya, ya la hacías, güey. Pero, pues, es parte de la economía, ¿no? Las finanzas personales ahí estaban presentes desde el principio. Fíjate, una compañera de mi generación es Sofía Macías, el de Pequeño Cerdo Capitalista. Y porque me juntaba con ella aprendí. Ah, no, sí aprendí, sí aprendí. Y punto es que estaba padre también ahí organizarte con tus amigos y hacer la vaquita y ya, pues, salías bien. Y además, cuando íbamos a chupar, ahí sí cada quien pagaba lo que tomaba. Y yo nunca he sido un güey así como tan, tan alcohólicón. Yo cooperaba más para el billar, ¿no? Y para echar desmadre con ellos y ya, no tomaba tanto. Entonces, pues, bueno, estaba bien. Y ya después, a la mitad de la universidad fue ya cuando empecé a trabajar en Televisa. Y entonces ahí sí, güey. Nos íbamos al pinche bull y decía, muchachos, yo pago, güey. Pues, güey, estoy trabajando, estoy en Televisa. Ya estaba siendo conductor. Me estaban dando mi quincena. Mi papá ahí como que reestructuró las cosas. Y decía, bueno, ahora tú termínate de pagar la universidad, ¿no? Unos cuantos semestres que faltaban. Tú paga el teléfono, tal vez. Y ya, güey, pues, no tenía hijos. No tenía que pagar mi comida. No tenía que pagar ningún servicio, ni hospedaje, ni nada, güey. Entonces, pues, puta, güey. Nos víbamos los fines de semana. Y ahí ya me mochaba. Es lo que yo creo, güey. Esto es parte de la cosa chida, de la energía. Hoy por ti, mañana por mí y viceversa. También, a lo largo de mi vida, también me dieron ese tipo de lecciones y ese tipo de ejemplos. Algunos amigos que, de repente, yo estaba medio tronándome los dedos. Y me decían, güey, no te preocupes. Yo te pago, güey. Mañana seguro tú me vas a pagar, güey. Y ahí como que yo agarraba la onda y me comprometía con el destino a decir, güey, a huevo, güey. Chingón. Tienes razón. Móchate. Mañana yo te voy a pagar. Estoy seguro. Y sí pasó. Y hay veces que hay una canción hermosa, búsquenla, que habla sobre la energía. Y una de las estrofas dice, nada se pierde, todo se transforma. Y entonces habla un poco sobre cómo te da alguien y tú terminas pagándoselo al destino con otras personas. Y otras personas se encargan de pagarle a esa persona. ¿Me explicó? O sea, hay veces que tú recibes una buena onda de parte de alguien y tiempo después a ti te toca tirar buen pedo. En cualquier sentido, no nada más económico. Y esa otra persona se tiene que encargar de hacer esa cadenita. Y esa persona que comenzó toda esa buena onda lo va a recibir también de vuelta. Así es como yo creo. Así es como me ha pasado a mí. A mí me han ayudado o me han tirado buena onda a personas que yo no precisamente les haya ayudado o tirado buena onda a ellas en específico. Pero a otras tantas sí. ¿Me explico? Y al final, pues todo es un círculo. Eso es lo que yo creo por lo menos. Y hablando del café. Para rematar, para rematar este anecdotario. Ya les dije una de ya trabajando y otra de universidad. Digamos que en el inter, entre que estaba buscando trabajo y estaba terminando la universidad, pues de repente contactaba yo a través de algún amigo o a través de alguien. En este caso fue a través del esposo de mi mamá, de Toño. Salud Toño. El esposo de mi mamá, casi no he platicado de mi vida personal, como que les voy dando así como algunas cosas. Mis papás se divorcian cuando yo tenía 13 años. O sea, por ahí del 94. Y mi mamá se volvió a casar en el 2000. Y su esposo siempre fue un muy buen tipo conmigo. Siempre se encargó de ayudarme en lo que él podía. Y entre lo que él podía, él no se dedica a los medios de comunicación, entonces se dedica a otra cosa. Pero entonces no conocía a nadie como tal, así, no conocía a mucha gente como de los medios de comunicación. Pero los pocos que conocía, de repente él me podía contactar, me ayudaba a hacer alguna junta, ¿no? Entonces un día me ayudó, me presentó al que inició por lo menos la radio en el cine. La de Cinepolis. Estoy hablando del año 2001, 2002 o 99. Comenzaba la radio en el cine. Y entonces me lo presenta y ya nos mensajeamos y, bueno, yo iba comenzando. No tenía nada de experiencia. O sea, tenía experiencia pura prepa, cabrón. O sea, hacía cosas en la prepa y hacía cursos de doblaje ya antes, inclusive de la universidad. Y entonces, pues no tenía mucha experiencia yo. Y entonces ya platicamos y me empezó a decir cómo estaba la onda de la radio en el cine y lo que él necesitaba y que los guiones y qué quería yo. Yo le dije que me gustaba el cine, que quería escribir y que quería también ser locutor y me encantaría ser el conductor de la radio en el cine, bla, bla, bla. Y que se vea chance. Y entonces como que empezamos ahí a intercambiar ideas, pero muy a grandes rasgos, güey, ¿no? Como que yo sentí por lo menos que no me tomó tan en serio, ¿no? O sea, yo no era nadie. Pero tampoco fue como que quisiera él hacer algo como en específico, algo como que estuviera buscando él algo. ¿Me explicó? Como que ya tenía armado su pedo y como que yo llegaba como un extra. Y a lo mejor si se podía, chido. Ese no es el punto aquí. Es que yo estoy yendo a tratar de conseguir trabajo, güey, para poder tener dinero, güey, ¿no? Porque, pues, yo vivía entre la casa de mi mamá y en la casa de mi papá. Pues, no es como que yo tuviera una lana tan grande. O sea, peor, güey. Estaba en la prepa, ni siquiera en la universidad. Entonces, era un mantenidazo, güey. No tenía dinero y solamente estaba a expensas de la caridad de mi papá o de mi mamá, ¿no? Que de repente dijeran cita. Y entonces, pues, fui. Echamos un café en el globo. Ahí en Galerías Insurgentes. ¿Cómo me acuerdo de eso? Qué cagado, güey. Tengo muy buena memoria para pendejadas. Es para esos momentos claves. Porque es que yo tal vez los guardo para decir, güey, un día me voy a reír de esto. Y así fue, cabrón. Porque pedimos un café, platicamos, bla, 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 bla. Y él me dijo, este, voy a pedir un café. Yo sentadito, ¿no? Yo llegué primero, como un buen teto, ¿no? Yo llego primero y de repente llega él. ¿Quieres un café? Ah, pues, sí, pues, tal. Y me gustaba tanto el café, güey. Ah, sí, ahora sí. Y empezamos a platicar. Como que traía prisa. Veinte minutos de plática junta. Bueno, pues, ya está, güey. Proponme algo. Estaría chido. Y vemos qué onda, ¿va? Ahora, este, nos vemos. Hay pagas, ¿no? Nos vemos, güey. Y yo así, sí. Y yo así de, puta madre, güey. No traigo dinero, cabrón. Y no sé ni cuánto. O sea, habré traído 50 pesos en la bolsa máximo. Y pedió un pan, un café. Yo pedí un café. Y yo no sé ni qué pedí, cabrón, ¿no? Yo no mames. Pero así, güey. Así, hasta me dieron ganas de llorar, güey. Así de, ok. Tú pagas, ¿no? Sí. Pues no sé, güey. Estaba muy acelerado. Él no tiene la culpa, creo. No sé. O sea, le estoy pidiendo trabajo, güey. No tengo. Y él me dice, ¿quieres un café? Sí tuvo un poco la culpa. Pero, justificándolo y siendo empático con él. Usando esa empatía que no usó conmigo. A ver, estoy pidiendo trabajo, güey. Y a lo mejor estaba muy a prisa él. Muy acelerado. A lo mejor realmente no traía dinero. No creo. Porque lo había dejado en alguna parte. Y entonces, digo, le hizo fácil. El esposo de mi mamá no es que fuera una persona que tuviera un mal puesto. Entonces, pues, como por lógica, pensaría que el esposo de mi mamá hasta me dio una tarjeta de crédito por si necesitaba, ¿no? Como muchos chavos de esa época, que yo no era de esos. O sea, no es como que, o sea, me ayudaba en muchas cosas. Pero no es como que me diera dinero este Toño así, ¿no? Obviamente, güey. Pues, si íbamos a un restaurante, pues, él pagaba. Y él pagaba la renta de la casa o del departamento. X. Pero no es como que me diera tarjeta o dinero ilimitado para gastar. Pues, no era mi papá. Así de sencillo. Mi mamá era mi mamá. Y mi papá era mi papá. Eran los de la responsabilidad. Y él, por buen pedo, pues, también me ayudaba, ¿no? En lo que podía. Pero, entonces, a lo mejor él pensaba. Ah, pues, este güey, su padrastro, tiene dinero. Pues, no hay pedo. Pues, este güey seguro tiene dinero. Así, güey. De aviene, viene. Así. ¿Cuánto le debo? 47. 32. 33. Así, güey. Pero los pesos así con todo. Y puta, así, güey. Cácatelas. Alcancé a pagar. Y no, no sé qué hubiera hecho, güey. Porque no me acuerdo si tenía celular en esa época. Pero dije, no más, cabrón. Bueno, no sé si no más. Pero, de este momento me voy a acordar. Y me voy a cagar de risa. Y, bueno, ahora me puedo cagar de risa. Esas son tres anécdotas que me acuerdo que tienen que ver con el dinero de, de un día me voy a reír de esto y ahora puedo verlo en perspectiva. Y, gracias a Dios, estamos mejor. Y, pues, también el mensaje es ese, güey. No sé en qué situación estés ahorita. Muy holgado, comenzando ya chingón. Pero, bueno, hay que ir al buen pedo y confiar en que el trabajo, güey, al final tiene recompensas. Y la vida se encarga de retribuirte todo lo que ya le pagaste al destino. Échale huevos. Yo soy Alex Montiel. Ojalá puedas ver todos los anecdotarios que tenemos para ustedes. Y si quieres otro, se vale sugerir. Síganme en las redes sociales, pásenla al cine y nos vemos en el cine. Bye. Chau.